Bienvenidos a una nueva semana, una nueva mirada crítica, bueno, hoy en Día Especial, pero bueno, fue una semana muy intensa. Y para todos aquellos que querían saber y conocer sobre el juicio de Apple, bueno, sus deseos han sido cumplidos con un episodio completo. Ahora solo queda esperar qué va a suceder con el veredicto final. En esta novela, en esta historia, en este drama que se llama la batalla de Epic contra Apple, o mejor dicho, la batalla de Apple contra Epic, sin embargo, hoy tenemos algo totalmente diferente. Y el planteo es, ¿cómo puede ser que todo el mundo esté enojado si Apple mejora su catálogo y lo convierte en alta definición? O sea, todo su contenido de música pasa a ser música de alta calidad y la gente se enfada. Tranquilo, te lo explicamos hoy, acá en la manzana mordida, en la mirada crítica. A ver, a ver si me queda claro. Este anuncio desató el enfado de cientos y cientos de miles de usuarios en todo el mundo. Apple anuncia que mejorará sin cargo extra su catálogo y lo va a pasar a alta definición, es decir, hi-fi, es decir, lossless. Que para los que no conocen este concepto, lossless significa sin pérdida, sin compresión, máxima calidad. Entonces, ¿por qué está todo el mundo enojado? Me das un mejor servicio al mismo costo y la gente se enfada. Bueno, son una suma de factores y hay un montón de variables que probablemente mucha gente no entiende. Así que analicemos todo por partes. Comencemos pensando qué quiere decir, qué significa y cuáles son las implicancias. Porque en el mercado de la música de alta calidad de Apple se presentó, el último producto que presentaron fueron los AirPods Max. Es decir, los cascos de diadema más caros y tope de línea de toda la marca Apple. Porque no se olviden que Apple también es dueño de Beats, pero ahora estamos hablando de Apple. Es decir, que de todos los AirPods, los Max son los mejores. Paralelo a eso, sí, se había lanzado la cuarta versión de los Sony. Los WH-1000 M4. ¿Y por qué la gente los compara? Bueno, fundamentalmente porque están en segmentos similares, aunque los de Sony son más baratos. Pero, ¿cuál fue el enfado? El enfado fue que cuando se presentó el servicio de alta calidad de Apple, también se informó que ese servicio no era soportado por su producto más caro y tope de línea. Y a decir verdad, es un producto caro. Los AirPods Max son caros y Apple mismo dice que no lo soporta. Y que no lo soporta de manera inalámbrica ni tampoco de manera cableada. ¿Cómo puede ser? ¿Apple tiene un plan de obsolencia? ¿Apple quiere que su producto se vuelva obsoleto en solo 6 meses? ¿Quién es el responsable? Bueno, Apple presenta un producto y en solo 6 meses presenta un servicio que no es soportado por ese mismo producto. Así que para que quede claro, si vos sos de los que se compraron los AirPods Max. Y estás en este momento enfadado. O sea, está bien. Es correcto que estés enfadado. Todos lo estamos. Todo el mundo piensa que es una locura. Sin embargo, detengámonos un momento y analicemos de qué se trata toda esta situación nueva del sonido Hi-Fi. Y para eso me parece algo lógico explicártelo a partir de las imágenes porque me parece que es absolutamente claro. Supongamos que tenés un Apple TV 4K. Pero lo conectas a una TV, a un panel, a un monitor, a lo que sea, que es apenas Full HD. Es decir que el contenido puede ser reproducido, sin embargo, no puede ser visualizado. Porque, bueno, no alcanza la calidad máxima que accede ese panel, esa pantalla, a la calidad máxima de reproducción. Por lo tanto, si bien la calidad es muy buena porque Full HD no es Ultra HD, por lo tanto no es 4K. Pensemos por otra parte que tenés un Apple TV 4K 50 o 60 FPS HDR y tenés un televisor que sí es 4K. Sin embargo, en este ejemplo no tiene 10 bits ni soporte High Dynamic Range. Es decir, no es HDR. Vas a obtener una muy buena calidad. Sin embargo, una vez más, la calidad de emisión no está a la altura de la calidad de reproducción. Tu panel, tu pantalla, tu monitor no puede reproducir toda la maravilla de imágenes que está emitiendo. También podría suceder que el panel está en la calidad, que el emisor está en la calidad. Sin embargo, el cable no está a la calidad. Entonces, no vas a poder alcanzar el máximo que se puede transmitir. ¿Queda claro? En el caso del video, si tenés pérdida, en el caso de audio, sucede exactamente lo mismo. Pasemos a una explicación completa de cómo funciona el audio. A ver, para poder transmitir y que vos en tu teléfono, en cualquier teléfono puedas tener sonido, el audio se comprime. Por ejemplo, uno de los formatos de compresión es MP3. Muy popular y bastante aceptable desde el punto de vista de la calidad que se obtiene. Ahora bien, de esa manera vos podés escuchar con cualquier conexión, con cualquier unidad y con cualquier tipo de auriculares. ¿Por qué? Una vez que el teléfono recibió la señal, se transmite por Bluetooth. Ambas conexiones, la de Wi-Fi es mucho mayor, pero la de Bluetooth es mucho menor, son suficientes para la tasa de transferencia de un sonido comprimido. Ahora bien, ¿cómo puede lograrse comprimir el sonido? Porque se pierden un montón de frecuencias posibles. Se pierden pequeños detalles sutiles de sonido que, bajo condiciones normales, no llegarías a disfrutarlo porque muchos de los cascos no tienen tanta respuesta. Por lo tanto, es aceptable utilizar sonido comprimido. Sin embargo, Tidal ha sido famoso a lo largo del tiempo por tener altísima calidad en su catálogo de música. Entonces, Apple salió a competir, al igual que Spotify y todas las empresas, ofreciendo un catálogo en alta calidad. Pero aquí viene la realidad. Un catálogo de alta calidad ocupa más espacio por un lado, mayor tasa de transferencia, más peso en cada archivo de sonido. Es decir, que donde antes podías descargar miles de canciones, ahora apenas podrás descargar cientos de canciones. Y la tasa de transferencia está al límite de muchos métodos de transferencia o directamente no es alcanzado porque cada canción es más pesada. Es decir, ocupa muchos más megas que si estuviera comprimida. Pero bueno, la presentación de una biblioteca de sonidos y de música y de canciones de altísima calidad hace que la gente quiera escucharla en altísima calidad. Y aquí se presentan algunos problemas. Primer problema. La tasa de transferencia para cualquiera de los Airpods no alcanza para la reproducción de sonidos o música de altísima calidad. Lossless, que como te decía significa sin pérdida. Es decir, que no están comprimidos. Están en un formato de altísima eficiencia y se empaquetan con la mayor cantidad de frecuencias y de sutiles detalles que hacen que la música sea mucho más rica. Pero al ser más rica, también es más pesada. Entonces, oficialmente Apple dijo que ningún Airpods lo soporta, sin embargo los Homepods sí. Pero acá viene la pregunta. ¿No habíamos descontinuado el Homepod? Correcto. El Homepod se encuentra descontinuado por un motivo lógico. A ver, que vos puedas reproducir. Yo te lo expliqué con los paneles, ¿te acordás? Que vos puedas reproducir no implica que el televisor, que la pantalla que tenés conectada tenga esa calidad. Y el tope de línea, que es el Homepod, no el Homepod Mini, el Homepod, el tope de línea, no es una bocina, no es un parlante, una corneta de alta calidad. No, no puede ser. Si se escucha increíble, claro, es re buena. Es de muchísima calidad, sin embargo, no es Hi-Fi. Entonces, muchos consideran que Apple descontinuó el Homepod para sacar un Homepod Hi-Fi y dejar la serie semi-pro con el Homepod Mini. Algo que tendría sentido desde el punto de vista de que como se conectan por Wi-Fi y además incluyen Siri, puede descargar las canciones en altísima calidad. Pero lo que reproduciría sería una trampa. Sería como tener conectado una transmisión de 4K en una pantalla Full HD. Vos decís, estoy reproduciendo contenidos 4K, sí, pero los estás viendo en Full HD. Ojo, a muy buena calidad, en el caso de los Homepod, a muy buen sonido. Sin embargo, no es Hi-Fi. Y ningún Airpod, ni siquiera el Max, ningún Airpod va a poder reproducir. Ahora, ¿cómo puede ser? Existen este tipo de adaptadores que se llaman DAC, que lo que hacen es decodifican la señal en alta calidad en frecuencias de sonido clásicas. Es decir, impulsos eléctricos convencionales que utilizan los conectores Jack o Miniplu, que son los que conectabas, ¿viste? La fichita esa que le sacaron a los iPhone, bueno, esa fichita viene al final de un conector de alta calidad. Lo que pasa es que se conecta esa fichita del lado del teléfono, pero también del lado de los cascos. Y no, los Airpod Max no soportan esa entrada. Y ahí es donde viene gran parte del enfado, porque los Sony, que son más baratos, sí lo soportan. Y con el uso de un simple DAC, podés disfrutar de toda la biblioteca de música sin compresión, a la máxima calidad que te permite este tipo de cascos, que no son Hi-Fi, pero que son muy buenos. En contrapartida, es decir, en contraposición a los que te entrega Apple, que no van a reproducir su propio catálogo Hi-Fi. Y acá vienen un montón de rumores. Y sí, es probable que el HomePod sea un producto Hi-Fi en breve. Y también es probable que se presenten iPods con el DAC incluido. Y que directamente con una conexión mini plug estén transmitiendo en alta calidad. Así que aún no lo sabemos, pero evidentemente en este momento lo que sí sabemos es que ningún producto de música de Apple es compatible con lo que acaba de presentar Apple. Y acá viene la última parte de toda la controversia que se desató. Los usuarios que somos de Apple dijimos, bueno, el servicio de Apple Music, con el catálogo al mismo costo de alta calidad, va a estar exclusivamente disponible para unidades Apple. Sin embargo, ya anunció por su comunicado de prensa en el newsroom de Apple.com que también estará disponible para los que tienen Android. Así que si tenés un teléfono Android, un DAC y unos auriculares, unos cascos de diadema Sony, los M4 por ejemplo, vas a oír el catálogo que con ningún otro producto de Apple podés oír. Y considero que por ese motivo está todo el mundo tan enfadado. Así que bueno, esa es la realidad. Espero que te lo haya podido explicar lo mejor posible. Y ya sabés, esto fue una nueva mirada crítica. Mi nombre es Fabián Fernández. Prometo hacerlo y volveré la semana que viene. Algún día de la semana. No sé cuál, pero volveré.